bueno ahora vamos a ver qué viene esta semana noticias de que debemos estar pendientes entonces aquí algunas que nos dejamos para que lo revisemos en el próximo programa de gerentes 360 el próximo lunes si la primera bueno viene por el lado de eeuu esta semana se cumplen ya 19 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre y bueno con el tema político complejo que hay en eeuu tema electoral ahorita en noviembre todo el tema económico que también estamos viendo esperamos que seguramente van a ver noticias de alrededor de esto bueno y contribuida pues esta novela de la salida del reino unido de la unión europea el tal brexit donde todavía pues no hay acuerdos definidos y esto puede seguir afectando las economías de europa obviamente con repercusiones en el resto bueno también este mes empezando el primer capítulo que tenemos en septiembre este mes es usual para bueno septiembre los últimos años ha sido normal para lanzamientos de los nuevos iphones de apple hasta el momento no se ha dicho nada no se sabe si va a ser en septiembre lo más probable si se sigue la historia es que sea esta semana o la otra incluso hay personas que están diciendo que pronto es en octubre por todo el tema de coronavirus y bueno siempre es interesante analizar las noticias que vienen desde desde apple especialmente a los que son fanáticos de esta empresa exactamente hay muchos rumores de que será en octubre pero pues no hay nada oficial ni fuentes oficiales que confirmen esto lo que sí se sabe es que ya hay accesorios para el iphone 12 y por último pues no queríamos dejarlos con un tema de tiktok se estuvo rumorando también mucho de que la semana pasada se iba a cerrar el negocio ahora hay noticias de que de que walmart se va a liar con microsoft en fin esperamos la próxima semana tenerles unas noticias más concretas pero no queríamos dejarlos sin tiktok que ha sido una noticia en la cual hemos venido mencionando en los últimos programas gracias gracias no